Hola jones y jugonas y bienvenido a un día más a mi canal Darchi que nocho y a este capítulo 400 de DCD Final Fantasy Operao Mira, chetea usted Ya va por el 400 tío, madre mía, como va, eh? 400 capitulazos ya, joder Parece ayer cuando empezamos con este locuro En fin, bueno, vamos a seguir dándole gaña Ayer me puse yo a darle fuera de cada uno a tope al juego Para poder sacarme las misiones del chocobo Recordad que las tenías pendientes de hacer, pues las he hecho todas, menos una Que se completa sobre la mañana por entrar a jugar, así que Pero lo tengo todo hecho, se podría decir Y vamos a seguir hoy con el abismo, chicos A ver si conseguimos las piedras que me faltan para subir los dos personajes nuevos Digamos, los últimos que pusieron para subir el nivel 90 Ese es el objetivo de hoy, a ver si podemos Porque el próximo banner entra en tres días El martes Hoy es domingo, verdad? Para mi? Si, para vosotros es lunes, pero hoy es domingo El martes, si El martes entra el siguiente evento, chicos Supuestamente Así que hasta el martes Tenemos tiempo de jugar ahora mismo Dinero hoy, de verdad Ah, conseguí el dinero ayer también al máximo Lo subí otra vez, porque Como tuve que hacer las misiones de chocobo De matar a cactus y tal Pues aproveché y saqué el máximo de pasta otra vez Ya que estaba Una tirada Una tirada Vale, pues esto estaría Esto es el banner La tirada gratuita de todos los días Ahora la tiraremos A ver si hoy no me sale nada del 12 Me cago en leche Bueno, del chocobo, como os decía Vais a ver que lo tengo todo hecho Menos una misión Que creo que está en esta primera Veis esta que se completa mañana Que es por entrar a jugar y ya está Pero el resto de las tres páginas Lo he hecho todo, vale? Así que bueno Juega 15 veces con lighting Completado Juega 15 veces con disete Completado 15 veces con la invocación de los hermanos equipadas Completado Concentro de gatitos Vence a tres tipos de flanes Completado Que esto lo completé sacando el... Matando cactus O que salen flanes Y lo dice por si querés Fíjate por el banner Me puse... Cuando vine a mirar que misión me faltaba Ya tenía esta hecha Para que me entendáis Juega 40 veces con garnet Completado Y... Cambia tu personaje de soporte Para cuando la gente te elija Noel de amistad Pues eso Pues cambia a ciudad que tenía por Noel Que me han dado esto Y ya estaría Primera página completada Bueno, casi completada Se completa mañana Pero bueno Está hecha, vale? Básicamente No tengo que hacer nada Solo tres mañanas y ya está Siguiente página Vence... Bueno Mata a cuatro cactus Pero son los cactus verdes Pero no los normales Que salen en la misión Sino los chiquititos Los jodidos de sacar Esos Pues esos cuatro Lo mismo Lo mismo Pero con los cactus de oro Otros cuatro Lo he hecho también Tratay Y mata cuatro Magipod en el evento Vale? Botes mágicos, ¿cómo lo llamamos? Venga, dame mis tickets. Gracias, ¿cuánto tengo? Por cierto, tengo ocho. Pensaba que tenía más. Siguiente. Todo hecho. Este me costó más porque, bueno, más. No es que me costara, pero me refiero que tardé más porque la pelea era más larga. Es jugar en el evento que crea base B, caos. O sea, la pelea de 180, pero del evento normal. No la que nosotros elegimos la dificultad, ¿no? Rollo en planquero, uno de cristal azul, uno de rojo, no. En lo que sería el evento normal. Pues en la dificultad de 180, pasártelo con cada uno de los personajes que pone aquí. ¿Vale? En el equipo. Lo que hice fue jugar con Noel y metí a dos personajes. O sea, puse Noel y puse Garnet. Y a pronto, en la primera pelea. En la siguiente pelea puse otra vez a Noel. Y puse a Lisette y a Skwal. En la siguiente pelea puse otra vez a Noel. Y puse a Cloud y a Asse. Y en la última pelea puse a Noel, a Zidane y a Lightning. ¿Vale? Y así es como he hecho pues todo esto. Dicho esto, vamos a reclamar. Vamos a dejar el de en medio para el final para que haga todas las líneas. Ya veréis. Ahora, atentos, eh. Mirad. Va a hacer la cruz y las sin diagonales. Fijaos. Chán, 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 chán. Mola, eh. Hala, pues ya hemos conseguido todo esto que tenemos pendiente. Está todo hecho. Y me falta... Mañana me darían otros cinco tickets. Por lo que tendría 23, chicos. 23 tickets. Dos tiradas ya para el siguiente banner. Guay. Pues mañana le digo dentro y completo esto. Completo esto y me dan cinco tickets. ¿Vale? Eso es lo que estuve haciendo ayer. ¿Vale? Yo fuera de cámara. Para quitarme esta mierda de encima ya. Bien. Dicho esto, vamos al lío. Vamos aquí y vamos a el abismo. ¿Por qué? Porque necesitamos avanzar todo lo que podamos ahí. Mínimo para conseguir 50 piedras rojas y... Bueno, de los dos personajes. No me acuerdo. Creo que era rojo y amarillo, creo. No estoy seguro. O era verde. No me acuerdo. Bueno, dos colores de piedra. ¿Vale? De las nuevas. Y las dan por avanzar en el abismo. ¿Vale? En el perfectum. No en este. ¿Vale? En este. Perfectum. Que ya lo completé, pero como va cambiando. A ver. Esto es un poco una putada. Porque hay que hacer perfect. ¿Vale? Entonces estos personajes ya no los puedo usar. ¿Sabéis lo que decir? ¿No? Pues ese es el problema aquí. Y son pelas jodidas, por supuesto. Pues son 180 mínimos. ¿Vale? ¿Veis? 180. Pues eso. Y aquí igual. Otras 180. Y piden esto. Y bueno. Y esto. Y esto. Y lo que piden. Ya sabéis. Vamos a ver. Aquí es donde elegí los personajes y tal. ¿Vale? Personaje. Vamos a ver. Rojo. Y negro. Rojo con espada. Mira. Vamos a poner al caballero. A cebolla, por ejemplo. ¿No? Que compramos el rojo y la espada. Y ahora hay que meter uno de estos. Y el otro da igual. ¿Vale? Pues vamos a meter a... ¿A quién metemos, tío? Podemos meter así, por ejemplo. Es que no sé. Tengo que mirar bien qué personaje meter. Podemos meter a Garland. Como el del... El cristal este, ¿no? Voy a entrar sin querer. El cristal este es de este color, me refiero. Y el tercer personaje, ¿a quién metemos? Nube de oscuridad. Me voy a guardar para más adelante, por si acaso. Voy a meter a Zid, fíjate. No está... 100% subido, ¿no? ¿O sí? No. Zid no está subido. O sí. Espérate que lo voy a mirar. O sea, obviamente no está puesto, pero lo que ya sabes es lo tengo subido. Creo que no. Saqué la LD, creo, y ya está. No, no. Sí, saqué la LD. Tengo que subir el arma, eh... Sí, para esta sin subir. Sí, obviamente no podemos meterlo. Bueno, no está subido. Podemos meter a Garnet. Aunque Garnet está bastante rota y la hemos subido hace poco. Así que voy a guardar para más adelante, por si acaso. Podemos meter a Zid. Vamos a meter a Zid. Mismo, ¿eh? Si es por... Es por poder pasarme esta pelea, básicamente. Dos oleadas. Módules. Vale. Tenemos dos BTs. Quizás no debería de meter el caballero cebolla o a este hombre en buscar a otro. Para no desperdiciar los BTs. Ah. Y luego a lo mejor no le hacen falta, ¿sabéis? No sé. Y aquí metemos con el cristal S. Es una buena pregunta, chicos. Es que también tiene BT, tío. Voy a llevar la invocación de los hermanos. Bueno, me gusta más la del Ramut porque como paraliza al enemigo durante un turno... Pues eso, por eso me gusta más que no se... Pero bueno. ¡Hola, válvoles! Son dos oleadas, ¿eh? Así que ojo que esta no es la última oleada. Vale. Pues empiezo con esto. Bien. 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 Con este hombre vamos a empezar... Tengo estroller, guay. Pero vale, con esto. Toma. Y toma. Ah, no me da el otro. Vale. Vale. Y para ir preparándome para la siguiente oleada, vamos a hacer el... El Pino of Chaos. Seguramente los dos chiquitines morirán, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Vale. Me queda el Grandullón, que ya está al 44%. Guay. Es irónico que un Molbol, que es el rey de poner testados alterados porque te hace el aliento fétido y te pone todos los testados alterados prácticamente, es irónico que esté envenenado, ¿sabes? Es muy irónico. Todos los que sean fans de la saga saben que los válvoles siempre pueden testados alterados. Entonces esto es muy irónico. O sea, no tiene sentido, de hecho. Es demasiado irónico. Vale. Te voy a meter en Multihit. Venga, que es gratis. Vale. Multihit gratis por ahí. Y te voy a meter... La ex. He intentado ahorrar un ataque para la siguiente oleada por si acaso. Pero es muy irónico, tío. Es que es curioso, manso. Vale. Tiene un ataque gratis, así que... Se muere, ¿no? Vale, guay. Vamos bien, chicos. Vamos bien. Vamos genial. Oh, vaya. Dos Molboles más. Que irónicamente vuelvan a estar envenenados. No tiene sentido, te lo juro que no tiene sentido. Vale, pues Tifa para ti. Ah, 50% directamente con Tifa, ¿eh? Vale, eso que todavía no le he puesto la... En los guantes, ¿no? De alma última. Cuando se los ponga, verás. Vale. Ataque primero a este. Vale, le doy prioridad a Garland para hacer la BT y ganamos ya. Vale. Le toca a Garland que va a hacer la BT directamente y nos dejamos de rollos. Un ataque gratis, pues este. Hacemos la EX. Ya hemos ganado, ¿eh? Ya con... La BT en este día son muertísimos ya, de hecho. Muy complicado que esta gente nos maten. De hecho, mira, este que tenía más fina, ya tiene menos fina que el otro. Vale, con esto. Aunque esto lo da a los dos, pero bueno. 16% de vida. Creo que ese está muerto ya. ¿Puede ser? Sí. Si antes lo digo. Bueno, toma. Y ahora la BT y está muerto. Bueno, yo creo que la ha matado ya con este ataque. Pues tiene un 3%, 1% sí, ya está muerto. O sea que la BT ya no valía para nada, pero bueno. No hay que hacerla, pues ya. Bien, vale, pues nos hemos pasado a la primera pelea. Uy, pelada. Primera pelea. Y vamos a ver cómo se sigue abriendo el abismo. Porque hay que llegar a... No sé si era la BT4, ¿no? Por ahí, para poder conseguir las piedras. Vamos, mira. Me la he pasado. Me he hecho un perfecto. Bien. Soy un mago. Esta gente no se puede usar aquí. A ver. Abre mapa ahí que yo vea. Bueno, tenemos la primera escalera. Y esta es la PTQ. PT4. Ah, y no me digas que acabo de completarlo. He conseguido los cristales. Espera, espera, espera. Dime que he conseguido los cristales y ya me olvido, ¿eh? Pusemos el otro con madera. Ah, no, que va. He conseguido la diaria solo. Pero no había que pasarse la PT4. O era la sub-PT4. Puede ser que sea la sub. Vamos a bajar una de las escaleras. Vamos a buscarlo, a ver. Este evento, por desgracia, no puedo hacerlo. Pero el que sí puedo... Esto es. Vale. Es que hay que hacer la PT1, PT2, PT3 y PT4. Con hacer estas cuatro peleas ya tengo los cristales, ¿sabéis? Pero... Pero para que me lo den, tiene que ser en la planta 6, tío. Estamos en la primera. Hostia, puta. ¿En serio? ¡Guau! ¡Joder! Hay que bajar a la planta 6. Estamos en la planta 1, tío. ¡Oh, Dios! Hostia, tío. Esto va a costar un montón. Más de lo que pensaba. Bueno, y espérate. Porque a lo mejor si empiezan a salirme ya pelea de nivel 200, ya olvídate. O sea, es que ya va a ser imposible. Porque 180, más o menos, puedes hacerte tu estrategia. Y por el nivel 200 hay que buscar la estrategia en concreto. Propárense bien y tal, ya sabéis. Vale, ¿qué hacemos? Seguramente por aquí habrá otra escalera de estas. Bueno. A ver, ¿qué me damos por aquí, por cierto? Por pasarme estas cosas. Mira, esto me viene genial. Y esto sí que me viene bien, la verdad. De hecho, porque tengo muy poco ya. Me viene fantástico, la verdad. Vale. ¿Terminamos aquí primero o nos vamos abajo? Vamos a terminar aquí, ¿no? No me dejan usar esta gente, ¿no? O sí, a ver. No me dejan, ¿veis? Pero pide lo mismo, ¿eh? Pide rojo y... Ah, mira. Vale. A ver, vamos a reorganizar esto. Pide rojo y negro. A ver, personajes que tenga ya medianamente. Mira, este lo citamos ayer. Este podemos usar. Como personaje de estos negros. Me faltaría el rojo. Y tiene que ir con espada también, claro. Ay, Dios. Y va a decir, podemos usar a Beatrix, pero tiene la otra espada. Me cago en. Este, que tiene BT. Guay. Y de cuarto personaje, cualquier otro, el que sea. Podemos meter a... Bueno, el que sea, pero que pueda hacer algo, claro. Más chida, podemos meterlo en la siguiente pelea, mira. Más chida, hombre. Que me gusta a mí llamar a Tileo. Con un call, por supuesto. ¿Qué call le metemos, hombre? Espera, espera. Pongo un call todos los tíos. Así no. Yo creo que voy a meter a Tifa, eh. Yo veo Tifa, Tifa a tope. Tifa, bueno. Y no veo oscuridad. Tifa. Y Tifa pa'l bicho. Así va a ser mejor. Y venga pa'l liga, vamos allá. Ay, no he cambiado de invocación otra vez. Me cago la leche. A ver, primera oleada. Venga, ¿qué hace esto? Vale. Perfecto. A ver, tú, ¿qué hacemos contigo, tío? Veo oscuridad, solo primero. Vale. Voy a hacer un Deep Bomb. Creo que es la mejor opción. Uno de estos. Cuidado a los dos también. Voy a hacer criticazos. Vale. Y ahora contigo, ¿qué hacemos, tío? ¿Tenemos uno de tus ataques tochos? Venga, va. Vamos a aprovechar los críticos del otro. ¿Y contigo, qué hacemos? ¿Hacemos también un Crystal Idol? Venga, ¿por qué no? Red Card. Es gratis el ataque. Vamos a... Ahí está. Vamos a meterle. Ganamos turno. Ahí está, genial. Y ahora, vamos a darle al otro. Hay que hacer break también, pero bueno. Hay que aflar, eh. Creo que la dos, dos, ¿no? Hacer break también, sí. Bye. Tú vas a hacer tu ex, por supuesto. Vamos a hacer la ex de este también. Tengo ataque gratis. Hombre, un ataque gratis, tío. Muy gratis. Tratis. Vamos a tesoro a este. Aunque le da a los dos, pero bueno. Es que es gratis, tío. Vale, ahora vamos a hacer la ex de este. A ver si podemos matar al de la derecha ya. Ahora tienes la ex llena. Vale. Pues nada. Pensaba que sí. Ah, un cometa. Venga. Redcar. Y ahora sí puedes hacer la ex. Otra vez tengo el ataque gratis, mira. Pues ataque gratis. Hay que aprovecharlo, porque si no lo voy a pasar. Ya sabes lo que pasa. Venga, muerto ese, ¿no? Genial. Uy, le toca a este y dice que va a atacar. Pues sale la ex y mátalo. Supongo que lo matará, ¿no? Con la ex. ¿Ah, no? ¿En serio? ¿Las deja uno de vida? La madre que te parió. Será posible. Ataque normal y mueren. Bye. Vale, segunda oleada. Ahora viene lo difícil, en teoría. Pero ahora tenemos la BT de Bank. Y ya está. Muy bien, dos hechiceros cansinos de estos. No me gustan nada. Esta gente es un coñazo, la verdad. Ahora tengo la ex, tío. Pues ex al rato. Quizá tenía que haber hecho lo otro para los críticos. Bueno, están activos todavía, guay. Me toca otra vez aquí, así que voy a hacer la ex para no desperdiciarla con la BT. Vale, vas a hacer ahora el ataque Tifa. El ataque Tifa, eh, hombre. No, no vas a usar a Tifa, digo. El ataque Tifa. Y te mueres, ¿no? Madre mía, mira, mira, que la ha quitado. Vale, Tifa está rotísima, tío. Es que está rotísima. La madre que la parió. Es que Tifa está increíblemente rota, tío. Venga. Uno menos. No sé siquiera si vale la pena hacer la BT. Para la vida que le queda. ¿No va a ganar más turnos? Yo creo que no voy a hacer la BT, chicos. ¿Para qué? Si es que para la vida que le queda no vale la pena. Es que no vale la pena. Vale. Hacemos esto otra vez para renovar los críticos. Y creo que lo mato ya con el siguiente ataque de este hombre, que va a ser con este ataque. Y hemos ganado, ¿no? Con Overkill, así que sí. Hemos ganado. ¡Bien! Guay. Ah, pero me ha hecho falta hacer la BT, mira. Qué bien. Chachi, fantástico. A ver que me desbloquee. A ver, vuelve el mapa, vamos. ¿Habrá otra escalera hacia abajo o será ya para subir hacia arriba? ¿O habrá la típica puerta de que tengo que hacer antes la escalera de abajo para que se abra y poder luego seguir, sabéis? Eso es muy típico. A ver. Típica puerta que os decía, ¿ves? Hay que hacerse esta escalera para abrir esta puerta y ya podré tener acceso a la última pelea y la escalera que va para arriba ya. Bueno, o hacia abajo, no sé. O hacia dónde irá esta torre. Pero en teoría, me queda hacer el sub-PT1, ¿veis? La PT5 hay que hacer aquí abajo. En la positiva, es que ahí abajo cambian las reglas, entonces no es lo mismo que aquí arriba. Ahora todo, baby. Gracias. Y también dan otros premios. Lo malo, que pueden ser que estén a nivel 200 y ya me corto el rollo aquí. Vale. Primera pelea dice que pelea mierda. Premios. Ah, es lo mismo, mira. No son distintos, como visto. Vale, me obligan a usar. Alguien con daga. Dice que si pongo una arquera también está bosteado, así que guay. Y uno azul, o sea, Zidane, que va con daga y con esto. Aquí viene estupendo. Y uno blanco, vale. La pregunta es, aquí también están los perfects. He ido a quitar la cuestión, chicos. Pues si no, no hay problema, ¿sabéis? Puedes poner lo que tú quieras y ya está. Pero si está, que seguramente estará. Vale, cristal azul y blanco. Y dagas. De momento vamos a poner azul y blanco. Y vamos a quitar el rojo y el negro. Y a ver qué personajes me saben por aquí. Prioridad dagas, ¿eh? Y arquera también. Mira, podemos poner a esta mujer. Y ya tenemos la arquera, que está bosteada en teoría, y encima el color blanco. Ya no me faltaría el azul. Con una daga. Voy a matar este hombre, pero por favor, este hombre no lo tengo cheto. Mira, María también la tengo cheta. Esta podría valer también como arquera. Y como cristal azul, claro. Y ya luego podría poner el que yo quisiera. A ver, ¿qué más tenemos? Este tío me falta la ex. Me cago en. Podría poner esta mujer. Realmente tenemos cheta. Este tío también lo tengo... O no. ¿Luke o lo tengo cheto? No me acuerdo. A ver, que lo miro. Luke, 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 Luke. ¿Dónde estás? Que no te veo, Luke. Mira, me falta subirle la... Uh, Lina está rotísima. Lina, Lina me pone. Lina, además con esta mujer no perdemos. Es imposible porque está curando todo el rato. Así que esta tía la voy a dejar para poner las pedras difíciles. Pues esta es la fácil. Aquí podríamos poner los personajes más mierdas. Básicamente. Básicamente. Hemos dicho celeste y con daga. Una steel reward, ¿no? Tenemos ahí una también para curar y con blanco. Guay. Tengo que meter a alguien con daga, tío. Penelo o... No sé si la tengo subida. Creo que no. Pero me suena... No, no la tengo subida. No me suena. No, no la tengo subida. Que personaje con daga me da cuenta que tengo subido dos. ¿Lo ves? ¿Por qué? No veo a nadie que tenga... Que esté subido con daga, tío. Aparte de Zidane. Este me lo está subido tampoco. Transcript, ¿no? Sí, a ver. Final Fantasy. 14. Tampoco está subido, obviamente. Madre mía, tenemos un serio problema con la daga, eh. Tenemos el rojo. No, perdón. Tenemos el color blanco y un arco. Que bueno, ¿no? Pero requiero daga, tío. Daga y celeste. A ver, no tengo por qué meter un personaje que sea de daga celeste, ¿sabéis? Pero... Pero requiero personajes con dagas. Así que vamos a hacer una cosa. Vamos a remover todo. Vamos a poner daga solo. Y... Todos los colores. Para ser ante los personajes que van con daga. A ver si tengo alguno subido. Lissete la tengo subida, creo. ¿O no? A ver, un momento que lo miro. Lissete Final Fantasy 11, ¿no? Sí. No, no la tengo subida. ¡Cagüey! ¿Kace lo subimos? No, ¿verdad? ¿Kace conseguí otro día el arma pero no lo subí, no? No, lo tengo que subir entero. Es verdad, tengo pendiente de subir a este tío entero. Ahora que lo puedo ver. Pues podría subirlo y usarlo, ¿sabéis? Pues ya esta mujer la podemos usar porque está subida entera y nos puede curar y tal. Y ya tenemos la vaga. Vale, ahora necesito un cristal azul. Y que meta hostias como panes. De todos los colores necesito un cristal azul. A ser posible que tenga BT, porque no va a hacer falta creo yo. Krillin la tengo también. Esta está subida también la podemos usar. Está rota además. ¡Ey! Podemos asociar a Cloud, ¿por qué no? Me mola de momento Cloud, me mola, me llama. De momento, ¿verdad? Que sigo mirando. Tramacidad, que ya lo usaremos. Tenemos a Bain, también tiene la BT, Bain también puede ser interesante usarlo. Un poco más. Bueno, este hombre también lo tenemos subido. Trey y Jack, ¿no? Entonces Jack, ¿verdad? No, este es 8, Age. A ver, ¿te hemos subido Age? No, este hay que subirle el arma. ¿Y a Trey? También hay que subirle el arma. Bueno, tengo subidos, pero no, he subido entero. Me faltan los lingotes. Bueno, pues yo creo que voy a ir así. Este peor es de 120, ¿no? Si no es necesario meter un BT. Voy a meter un personaje distinto, que no tenga la BT, que esté subido. Por ejemplo, Krille. Vale, yo creo que así vamos bien. Metemos de compañero. Nube de oscuridad, por supuesto. Y a Tifa. Yo creo que con esto debería poder pasarme esta pelea, sí o sí. Vamos a probar. Es que es de 120, entonces no nos conviene gastar personajes con BT, por si ahora en las siguientes peleas me hacen falta, ¿sabes? Otra vez me he cambiado de invocación. Me cago en la leche. Me cago en la leche. A ver. Empiezas tú que no haces nada prácticamente, ¿no? Hombre, vamos a empezar haciendo esto. ¿Por qué no? Dale, calla, anda. Siguiente. Tengo la ex, pero me voy a guardar para el siguiente turno con hacer esto. Yo creo que mueren los dos. Y última oleada. Asegurado. No, porque ya hemos ganado. Esta pelea es pelea mierda, mierda. O sea, podríamos meter tres personajes normales y corrientes tal cual y ya está. Tengo que mirar a ver si había un boss. Al no haber boss, la pelea es súper fácil, tío. Y hoy comiéndome la cabeza, ¿sabes? Haciendo una estrategia de la hostia para una pelea de mierda. Ay, Dios. Fallo técnico ahí, fallo técnico. O va a pasar ahora, va a pasar ahora. A lo mejor Kreeley me hubiera venido a vivir en una de las peleas de ahora, ¿sabes? Pero vale. Ah, pero aquí no está lo de hacer el perfect. Ojo. Aquí no está lo de hacer el perfect, ¿eh? A no ser que estén estas tres peleas, que puede ser. Aquí no está. Un momento, chicos, que me están llamando por teléfono y tengo que acogerlo un segundo. Un momento. Ya estoy aquí. Disculpad, chicos, que es que era una de esas llamadas que había que coger, sí o sí. Porque eran importantes, ¿no? Bueno, como decía, aquí no está lo del perfecto, ¿no? O sea, lo hacer el perfecto, sí. Porque aquí sí está. Pero. Veis, hay que hacer el perfect. Ah, pero aquí no. Ah, vale, es lo mismo, sí. Es que está solo en las amarillas. Vale, vale, vale. O sea, que sí que hay perfecto, ¿no? Vale, ok. Pues hay que tener cuidado. Lo digo más que era para elegir bien los personajes. Lo positivo es que estos personajes que he usado aquí los puedo usar aquí. Así que si me hace falta, por ejemplo, Krillet, pues la puedo usar. Así que es guay eso que me llevo. Bueno, tenemos tres peleas más una cuarta aquí final, que es la difícil, difícil, que espero que no esté a nivel 200, porque si no, verás tú, por pasar. Vamos a esta primero. Pide lo mismo, obviamente. Puedo usar el mismo equipo, tal cual. Lo que pasa que ya es 180. Ya aquí la cosa cambia. Aquí ya sí que hace falta un personaje con BT. Por lo que voy a quitar a... A esta mujer. Es que necesito un personaje con Daga, tío. Es que voy a tener que dejar a esta tía. Lo que sí que podemos quitar es a esta tía. A Krillet y meter un personaje que vaya con BT. Como puede ser Vayne, como puede ser Cloud. Así que vamos a meter a Cloud. Me voy a guardar a Zidane para pelear arriba, última final. Vale, vamos a probar así. Y aquí te vamos a poner... No veo escuridad. Creo que así podremos... Espero, no sé. Invocación, tío, de invocación. Cambiada, por Dios. Vale. Debería poder pasarlo así, ¿no? Al menos nos podemos curar a unas malas con esta mujer. Vamos allá, venga. Oye, si me dicen de... Si hago la pelea por un casual y no me hacen lo del perfect, hemos triunfado. Bueno, entonces me meto el equipo más tocho que tengo, lo más por culo. ¿Sabes? Me paso el resto de peleas tal cual. A ver si hay suerte. Pero yo creo que van a pedir lo del perfect. Hace un moonlight de primeras. Hacer break. ¿Tú qué tenías de compañero? Pues, dale, dale. Vale, para envenenadas. Eso es bueno. Vale. 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 Perfecto. Ahora el turno a Zidane, que le voy a llenaría. Lo vamos a hacer así, para ganar más turnos. A Zidane no ha cláutero. Ahí ganamos turnos. Guay. Vale. Dale, no es cuidado. A tope. Confiamos en ti. Vale, ya ha matado al que tiene que matar. Guay. Y tú, da otra vez. Se ganó un turno más. Y vas a dar con el moonlight. ¿Por qué no? Perfecto. Venga, hemos pasado a primera oleada, chicos. Ahora, en teoría, es lo difícil, pero bueno. Tengo la BT de Cloud. Y creo que es lo que vamos a hacer. Pero no empiezo con Cloud, pues... Bueno. Primero Tifa. A ver qué dice Tifa primero, antes de hacer BT. Mita de vida la ha dejado, ¿no? Sí. Fantástico. Tifa. Es que es Tifa, tío. Vale, voy a tirar de BT esta vez. Aquí también me da problema, más que nada. Tengo un ataque gratis. Lo que vamos a hacer. Primero ataque normal. Y ahora cuando vuelva a hacer este ataque, atacamos el ataque T8. Vale. Hacemos esto primero. Vale. Le metemos ahora esto para ganar turnos. Vale. ¿Quién es el que tiene más vida? Tú, ¿no? Pues te vas a comer esto con el ataque total de los otros. Toma. Y toma. Si eras, eras el que tiene menos vida, ¿no? 25%, ¿tú? 29%, va, a ver. O te voy a hacer el cross slash y si hay suerte te prohíbo el ataque en el siguiente turno tuyo, por si acaso. Eh, va, apenas. Vale, pues este no puede atacar en el siguiente turno, en caso de que le tocara. Así que voy a marcar a este y hacer un BT. Que le va a dar a los dos, ¿no? Pero por si acaso. Ese ha muerto. Y el otro se ha quedado vivo, ¿no? Sí, vale. 7%, bueno, hemos ganado ya. De todas formas, aunque llegase a atacar, como tiene prohibido atacar, pues con esto que no lo hemos puesto, pues hemos ganado básicamente. Tengo seis turnos antes de que le toque a él, así que muy mal se me tiene que dar para perder esta batalla. Pero que muy mal. Estoy a matar con el ataque todo chulo esta, ¿por qué no? Bueno, pues primera batalla conseguida, chicos. Bien, bien, vale, vale. Vamos bien, vamos bien. Lo que no sé qué voy a hacer ahora cuando los otros personajes me piden que me toque la haga. Porque no tengo ninguno entrenado, nada más que esta y Zidane, creo. Perfect, sí que hay perfect, ¿eh? Hay que hacer siempre perfect. Wow. O sea, no puedo usar estos personajes otra vez. ¡Qué bien! Se va complicando cada vez más la cosa, ¿eh? Me quedan dos batallas más, y luego la última, que espero que no sea nivel 200 por dios, ¿eh? Vale, vamos a hacer esta. Y estamos en las mismas, azul y blanco y con daga, madre mía. Azul, blanco y daga. A ver, azul y blanco. Necesitamos a alguien que vaya con daga por cojones. Este es que no lo tengo cheto, tío. Lo voy a mirar, pero me da que no. De hecho, no sé si me falta algo de él, incluso. No, tendría que subirle la... Tengo la armadura, podría subirlo. Pero eso sería utilizar personajes que ya tenga subidos. Para no perder el tiempo, más que nada. ¡Lina, Lina! Lina nos puede venir a la batalla final, nos puede venir bien, porque esta tía cura, ¿sabéis? Y nos puede ir genial para curarnos en caso de que sea batalla chunga chunga. Así que me la voy a guardar. Esta va a ir en la pelea última. De arriba va a ir con Zidane. Zidane y ella. Y ya tendría completado la daga, el celeste y el blanco. Así que eso sería genial. Vale, entonces, ¿qué personaje metemos aquí? Hay que cambiar los tres. Lo que es que los ejércitos de daga no tengo subido a nadie, tío. Tengo subido a dos y ya la se basa. Tenemos a esta mujer. ¿Lion la subimos ayer, no? O anteayer, puede ser. Me suena bastante. ¿Subimos a Lion, no? Es que me suena que la subimos, puede ser. Oh, se me está yendo bien la cabeza. Sí que la subimos. Pues mira, tengo personajes de daga, guay. Tenemos personajes de daga. Lo voy a poner aquí abajo mejor. Y blanco. Me falta el celeste. Un personaje celeste y ya está. Pues mira, celeste y combete. Fantástico. Vale. Y el tercer personaje puedo meter a quien yo quiera, ¿vale? Y como puedo meter a quien yo quiera, podemos meter, obviamente, a un personaje decente de los que tengo aquí. Sí, como puede ser, por ejemplo, el caballero de cebolla. ¿Qué tono que tiene BT? ¿El caballero de cebolla? O metemos a... A garnet. No es mala idea, garnet. Nos pueden ir bien. Esa me tiene a garnet. Que no tengo BT, pero con una que tenga opuesta ya me vale. No he llevado arquero esta vez, pero no pasa nada. Tendría que poder pasarme esta batalla en teoría, eh. No lo sé. Ahora veremos, pero bueno. Madre mía, eh. Y tengo que llegar a la sexta planta. Vamos por la primera todavía, tío. Madre mía, esto es un loculón. No creo que pueda. Bueno, todavía tenemos dos días más, o algo así, ¿no? Para llegar a eso, así que. Poco a poco. No oscuridad a tope, de primera vez, sí. Yo lo veo. Vale, la pelea chunga es la siguiente, porque le quitan un 20%, así que en la siguiente es la jodida. Es la que van a aguantar los bichos más, me refiero. Vamos a hacer un content. Venga, vamos a hacer primero, ¿por qué no? Para llegar a tu hito. La lluvia de Garmel, que por eso le apuesto más que nada. Y tú vas a hacer el... Snake Attack, no necesito hacer nada, tocho tuyo. Y Garmel, que tiene un ataque gratuito, pues que haga esto. Yo creo que lo matará. Guay, y ahora la última oleada. Aquí donde está el todo por el todo. ¿Quién empieza? Bueno, empieza Garmel. Porque sí. Uy, la vida que le hemos quitado. O sea, la batalla anterior es lo difícil, ¿eh? Porque mira cómo se han quedado de vida, ¿eh? Pues... Tifar mata a uno. Porque lo va a matar. Si le ha quitado 50% lo otro, esta mata a este seguro, vamos. Overkill la ha matado, sí. Vale. Y dar otra vez con la Tifar. Y ahora vas a dar un Pirate Panel. Y la has dejado a 3 de vida. Ah, no, espera que lo mata. Lo mató. Ok, pues ya está. Fácil ha sido, ¿eh? Joder. Pensaba que iba a ser más difícil, chicos. Sinceramente. Pues ok. ¿Será como has puesto un equipazo o alguna cosa? Garmel está muy rota, ¿eh? Garmel está muy, muy rota, tío. Me gustaría ver si que me toque la BT de ella. En el siguiente banner, que todavía está, a ver si me toca. Me sería interesantísimo porque está muy rota. No es coña, ¿eh? Garmel está rotísima, rotísima. Es un buenísimo personaje, tío. Para poder usar. Es muy... Como te digo yo. Lo puedes meter en cualquier equipo, básicamente. Es muy adaptable eso. No sé ya por ahora. Además, con eso de que cada X tú no llueve cositas y hace daño. Está genial. Muy roto. Vale. Última peleada aquí. Para abrir la puerta mágica. Y hay que hacer otra vez lo mismo. Ay, Dios. Vamos a mover todo. Y vamos a poner... Primero que vamos a decidir qué personaje vamos a meter con Daga. De todos que hay. Si es que tengo alguno subido. De estos cinco primeros no tengo subido ninguno. Aunque este lo tengo pendiente de subir, ¿eh? Lo tengo que subir. Teníamos a Kaze. No sé si este hombre lo tengo subido, la verdad. Me voy a meter a Kaze. Reno de 7. Reno, Reno, Reno. No. No. Me falta la X de Reno, así que obviamente, pues, no. Y de estos que me faltan ninguno, porque de este me falta algo de él. Alguna arma. Creo que la LD. Ergo no tengo ningún personaje subido, chicos. Hostia. Pues ha llegado el momento de chetar a Kaze. Vamos a chetar a Kaze. Lo tenía pendiente de ayer. De Kaze y quién era el otro. Eran dos personajes que tenía que chetar, ¿eh? Pero bueno, ahí está Kaze. A ver, lo tenemos pendiente. Vamos a subir un momentito, tío. Solo tengo que subir de tres armas, ¿eh? Por lo que necesito el lingote, necesito... Ya sabéis. Libro. Y dos lingotes de estos, que me queda poco, la verdad, pero bueno. Ay, y el libro azul, la verdad. Se me ha olvidado el libro azul. ¡No! No, 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 no. No la di eso otra vez. Otra vez no, ¿eh? Es que ya la lié una vez con los lingotes. Vale. Tengo la armadura de este tío, por un casual. Sí que la tenemos, ¿eh? Podría subir al personaje 100%. Lo vamos a hacer, total. Que a lo mejor estoy perdiendo aquí... Que no debería hacerlo, me refiero. Por si acaso, y darle a abrir los... Los materiales, digamos, a otro personaje en concreto, como haga falta. Pero bueno, de todas formas, como el objetivo al final es subirlos todos, sí o sí. Pues eso. Ni siquiera vendidas... Ah, tengo... Anda, pero si tengo las armas para hacer breaks. La de 70. Solo tengo una, por desgracia. Bueno. Bueno, de momento que se quede así. Pero te hemos visto las otras. De momento voy a dejar la... La ex así. Vamos a buscar las otras. LD no va a haber ninguna, ¿verdad? No. Era de esperar. Pero esta sí que tenemos. Y de sobra, no me lo veo. Vale, genial. Por la de 35. Que era la otra que tenía que subir. No puedo subir ninguna más. Pues ya estaría. Vamos a subirlo. Tal que así. Venga. Y esto se puede vender. Guay. Vamos a quitar el candadito. Vamos a subir la LD, por supuesto. Que aquí ya sí que hay que estar estas cositas. Mira, si con cuatro sube esto. ¿Cuánto me comes de esto? Ah, vale. Esta es rápida de subir, vale. Pues ya está. Pensaba que me iba a pedir mil también, ¿sabes? Vale. También se vende. Y me queda la X, que estaba por aquí arriba, ¿no? Aquí. Esta creo que también con ciento y pico, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Ahora cuando le demos lingotita es cuando sí que pide mil de esto. Vale, tenemos la X subida. Vamos a darle esto. Me voy a subir porque es que lo necesito. Es que no tengo personajes con daga, hostias. Tengo muy pocos personajes con daga subidos. Primero esto, por favor. Vale. Aquí sí que hay que darle chicha de esta. Diez. Iré de diez. Incluso dándole diez me va a pedir mil de esto. Uno, cuatrocientos menos, por mejor. Madre mía, cómo duele subir estas cosas, de verdad. Ahí el farmeé el máximo de pasta. A ver cuánta pasta he perdido ya. Solo subiendo lo que acabo de subir. Ya casi he perdido un millón, tío. Seiscientas mil pelas solo subiendo las cosas que acabo de subir, ¿eh? Y no he acabado todavía, que tengo que subir de ahora la armadura. Armadura. De este tío también. Por suerte la tenemos ya comprada, así que solo hay que subirla. Aquí está. Y es, y es, y es. Vale, subida. Joder, listo. Vale, pues este tío está, chicos. Solo me falta subir el tema de los cristales y el bloom. Que hay que comprar el bloom. Hostia, no le da... Joder, mira que tengo aquí... No he gastado la chapa en subirla, pero bueno. Vamos, raya. Vale, vamos a comprar el bloom. No te vais a volver, ¿eh? ¿Dónde está esta? Aquí. Listo. Vale. Tengo que vender, por cierto, todo lo de ayer que se me olvidó, tío. Todo lo que es morra ya. Ah, este es el que tenía que subir, ¿veis? Había yo dicho, había otro personaje que tenía que subir. Lo voy a subir ahora mismo. Porque este tío ya hemos acabado. ¿Dónde está Disa? A ver, aquí estás. Tengo que subirle la LD y la X. Pero bueno. Voy a subir solo la LD y no voy a subirle un lingote ni nada, pero... Para poder venderla. De momento voy a vender todo esto. Vendrán aquí, que ayer no lo vendréis. Se me olvidó. Y tiene que haber aquí esto. Pero eso no. De este hombre. Esto es esto. Y una más. Ahí está la otra. Ahí. 33. Genial. He recuperado 2 GB hasta ahí. Ganado unos cuantos. Guay. Y así, yes. Venga. Y ganó. Recupero pasta también, por supuesto. Uy, ¿no vendió esto? Se me ha pasado. Pues 34, entonces. Vamos rápidamente a subir el Bloom. Y a mejorar a Alisae también esto. Vamos a mejorarle esto también a este personaje. A Eneas, ¿no? Sí, a Eneas. 10 y 10. Perfecto. Ya lo puedo vender. Tengo el personaje completo, tío. O sea. Se puede vender ya. Solo tengo que mejorarle su ex. O sea, darle los lingotes. De la ex y la armadura. Ya tendría el personaje que usarlo. Vale. Dicho esto. Hemos dicho que voy a hacer así mejor el Bloom. Y los cristales de este tío ya podemos usarlo, chicos. En batalla. Vale, guay. Listo. Vamos aquí. Y vamos a subirle esto. Y ya está. Ya podemos usarlo. Ahora sí que sí. Y tenemos otro personaje completo que podemos usar cuando queramos, tío. Ah, lo tengo que subir al... Es verdad. Hay que subirlo a... Hostia, tío. Es que este tío encima tiene que subirlo, mancha. Lo que pasa es que no lo puedo subir todavía porque faltan los cristales que os he dicho, chicos. Lo puedo subir al 90. Eso sí que puedo. De nivel, me refiero. Podemos hacerlo, sí. ¿Por qué no? No. Lo puedo venir bien para la batalla ahora, desde luego. Que tenga 10 niveles más el tío, ya os digo. Madre mía. No, lo puedo venir muy bien. Vale, podemos hacerlo. Venga. Vamos, hostias. Vale, listo. Hombre, como poder... No voy a poder subir al 90, ni mucho menos, pero... Sí lo puedo subir a... O sea, me refiero a... De cristal. Pero sí lo puedo subir de nivel. Cristal es que me falta uno, tío. Uno, tío. 50 cristales de estos solo, macho. Creo que no voy a llegar, ¿eh? Pero voy a subir hasta donde pueda. En cuanto consiga los cristales, se lo metemos. Y voy a subir al otro también. ¿Quién era el otro? El Alisae, ¿no? Seguro que sí, ¿no? Sí. Claro. Alisae, sí. Lo mismo. Hasta el 89 también. Vale. Y ahora vamos a subir a... A Kayce el nivel. Con las plumas. Y ya está. Y nos vamos a la batalla, chicos. En teoría, ya tengo el tío preparado. Y de hecho, preparado de sobra. Además, y demás. De hecho. A ver, hay de estar por aquí arriba, compañero. Aquí estás. Chachi, fantástico. Oye, ¿quién me falta por subir al 90? Porque sé que tengo que subir a algunos. Lo tenías pendiente. Pero ya están subidos. De toda esta gente. Está hasta el máximo. ¿Por qué no ponen el nivel, tío? Vamos a subir a este. Pero, ¿por qué no ponen el nivel, colega? 1.240 de ranking, ya, eh. A ver. Son de aquí para arriba. Esto lo hemos subido. Esto lo hemos subido. ¿Tú qué? Tú estás subida. ¿Tú? Tú también. Siguiente fila. Pronto hasta el 80. Pronto está. Arranquín, venga. Naptis. Esta subida. Otra subida. Pues creo que el último que hay, el único que faltaba por subir a pronto. O a los demás, creo que ya los tengo subido todos, ¿no? Que hayan estos nueve por mirar, pero yo creo que sí. Esta subida. Esta subida. También. Bueno, esta obviamente también, porque lo usamos antes. Zell también, mira. Pensaba que no, pero sí. Y es que allí creo que he subido. Si pensaba que los tenía dos subidos con los dos que subí ayer, pero está claro que no. Me dejé pronto por ahí. Este está. No hay, obviamente está. Pero lo subí. Y esta mujer también pongo recuerdo con la subida, así que. Vale, de momento tengo toda la plantilla de subir al 90, chicos. Todos los que se pueden subir al nivel 90 están subidos al nivel 90. Excepto los dos últimos, que me falta un nivel del cristal para subir al 90. Pero bueno, dicho esto, ahora sí que sí, vamos al lío. Vamos a seguir aquí en el abismo, que ahora puedo poner a Case. En esta pelea de aquí final, entre comillas. Así que busquemos aquí a Case. Que está aquí. Hay que quitarlo, por cierto. Estupendo. Vale, tenemos a Case. Queremos poner... Tifa, por ejemplo. Tenemos a Case con Daga. Ahora me falta el celeste. Necesito un personaje celeste. Con BT a ser posible. Con azul. De todo tipo, porque nos da un poco igual. A ver, ya. El tipo de arma, ya. Pero quiero un personaje... Que... Bueno, nada. Podría faltar esta mujer también, la verdad. Esta mujer está muy bien. Pero quiero alguien con BT. Obviamente este no. Es que me falta la BT. Si no lo metía. Y Bane ya lo hemos usado, ¿o qué? Ah, no. Bane ya está puesto. Ah, pero ya lo hemos usado. No puedo meterlo. Está restringido, ¿verdad? Todos estos están restringidos, ¿o qué? No. Todavía tengo un personaje celeste, ¿por cojones? ¿A quién metemos? Vamos a meterle a Kryle. Vamos a meterle a Kryle. Vale, Kryle. Tenemos el celeste. Tenemos la daga. Y me falta, ¿qué era lo otro? El negro, ¿no? El color negro. Un personaje color negro con BT. A ver. Ay, Dios. No, color blanco era. Blanco. Vamos a meter a Guerrero de la Luz. Guerrero de la Luz es blanco y tiene BT. Mira, sí. Vale. El Guerrero de la Luz me va llamando de momento. ¿Alguno más? Tifa, o sea, Yuna también tiene la BT y también está subida. Hostia, pues ya está. Ya está, decidizo. Si no ver a esta gente, decir, ya está. Me he ganado. Vamos a poner este aquí arriba mejor, que me gusta tenerlo ahí arriba siempre, que va con la BT. Y yo creo que así podemos pasar esta batalla, chicos, de dos oleadas. Vamos allá. En teoría cumplimos dos cosas. Si no, no me dejaría entrar en la batalla. Vale. Vamos a ver. Empezamos con esta gente ya directamente. Una de estos, venga. Voy a pasarme el primer nivel entero, eh. Tiene que agarrar el capítulo de esta época, porque si no, tío, tenemos que llegar al 6. Tiene que ir al primer nivel, eh. Falta el 5 más. La idea es llegar al 6 y con hacer, creo que en la primera batalla de la 6 o la segunda, ya tengo los cristales que necesito. O sea, mínimo necesito llegar a eso. No es necesario hacerme la planta 6 entera. Lo que pasa es que hay que llegar y ahí es el problema. Este tío no tengo ni idea de cómo manejarlo, eh. Pero ni idea. Es que ni lo he visto usar, así que... Me imagino que esto era bastante pupita, ¿no? A ver, ¿esto qué hacemos? Bastante pupita. Así que lo mata. Madre mía. Vale. Le toca a Krill, eh. Que tiene la ex. Bueno, pero no tiene grubos de oscuridad, eso lo primero. Me ha guardado la ex, creo yo. Me ha guardado la ex, creo yo. 6% a ver, tú, por muy mal que ataques, lo mata. Mira, vamos a hacer esto. Vale, el boss, venga. Ahora viene la pelea de verdad, que obviamente es BT. Y de eso empezamos con esta gente, pero esta gente, primero de nada, vamos a sacar un turno aquí extra, por lo que sea. Por si acaso. Voy a hacer con la BT directamente. ¿Por qué la BT? Pues tipo loco. Empieza con la ex. Bueno, he hecho lo que no quería hacer, pero bueno, me he equivocado. Me he aflado. Mega llama. Lo repite, genial. Me ha salido bien eso. Bueno, están muertísimos, eh. Los matos, seguro. A ver si voy a dejar de hacer el pitido y puedo atacar yo. Madre mía. Media hora ahí haciendo pitidos raros. Dale. Y con la BT, en teoría, debiendo morir. Dos, dos. Vamos a ganar. O si acaso, vamos a marcar este que tiene más pitido, pero vamos, que le digo. Vale, en la última batalla vamos a meter, obviamente, a Noel. Vamos a meter a Zidane. Y a un personaje blanco, que puede ser el terreno de la luz, por ejemplo. Se ha quedado vivo. Madre mía, pensaba que moriría. Bueno, bueno, bueno. Vale, chicos, hemos pasado esta pelea. Está bien. Hemos hecho el perfect, porque somos unos cracks. Y venga, pelea final, donde, digo, usamos a Zidane, obviamente, y a Noel. Ya con eso hemos ganado, seguro. O sea, no hace falta que meta a nadie más, pero bueno. Dime que no eres nivel 200, por Dios, ¿eh? 185, bueno, metemos cuatro oleadas, wow. Los cuatro voces, claro. Muy bien, pues, me obliga a meter lo mismo, pero tenemos aquí que metemos a Zidane, cumple esto y esto. Hay que meter un personaje blanco, que va a ser el caballero de la luz, por ejemplo, y Noel, obviamente. Así que lo primero que voy a hacer es meter aquí a, a la guerra de la luz, que lo voy a poner aquí abajo ya. Y es cuando eso cumple el blanco. Ahora vamos a meter a, selecciono todo. Quieto, quieto, quieto. Para el Fantasy IX y XIII. Y metemos a Noel, el primero. Y a Zidane, el segundo. Y en teoría, sí, ya estaríamos. Aunque voy a meter aquí a Tifa, que yo creo que Tifa nos puede ir bien para rematar, por si acaso. Y aquí arriba, hombre, el gato ese no está mal, ¿eh? Hace bastante, bastante útil, la verdad. Sí, se va a quedar así, ya lo veo, vale. Vamos a entrar. Vale, pues en teoría debería poder pasarme esta batalla. Vamos allá, chicos. Con este equipazo, muy mal se me tiene que dar, ¿eh? O sea, tened en cuenta que ahora tengo dos BTs. No, tres BTs. Voy a hacer, así que. Muy bien. Empieza Zidane. ¿Qué va a hacer? Toda la oscuridad. Venga. Venga. Otra vez. ¡Venga! 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 ¿Qué hacemos con este señor? Un bestata que le da a los dos ¿Qué hacemos contigo, compañero? Podríamos ponernos el escudo, por si en caso Hace un solución 9, ya lo veo, sí Vale, hemos ganado esta primera oleada Un ataque gratis Siguiente, venga, segundo oleada, chicos De momento vamos bien Son todos bosses, os recuerdo Que no es tan fácil como parece este Vale Vamos a hacer la X Y un solución 9 también Uno por oleada, creo yo que sería lo suyo Vale Con este hombre llega el momento de hacer uno de estos Que le da a los dos y lo va a reventar Que flipas No te quedes vivo, hombre, que es muy triste Vale, última Uy, no, última, tercera oleada Queda otro más Robots Voy a hacer esto con unos escudos, tío Que no va a ser lo mejor Lo mismo, un solución 9 Por turno Por oleada, me acuerdo de hecho una por turno Yo 망pé, me acuerdo de hecho una por Qué lástima que no se me llene ninguna EX Con lo bien que me vendría ahora una EX Tengo escudos, así que no debería hacerme mucho en caso de que me atacara No colo ni que me quite vida, ¿Veis? Tengo mucho escudo Vale, y ahora para acabar con estos, qué buena pregunta Tengo la EX, pues vaya a acabar Tengo la EX, pero no va a haber de mucho Vamos a ver si podemos matar a este, aunque sea No debe ser caso No me preocupa, tengo mucho escudo, ya digo Esta batalla está a ganar, no pasa nada No me preocupa la siguiente No, muérete, anda, hasta luego No hace falta que lo ataque se ha muerto ya Y venga, último oleador, así que sí chicos, la hora de la verdad La pelea final Aquí es donde hay que hacer la fe, supongo A no ser que esta gente lo estén súper fácil Es que puede ser que la primera batalla es la más difícil, eh Pero me extrañaría Se va a notar ahora en cuanto tú hagas, sí, fijaos A ver qué vida se quedan Si no es que era Winstakill, que también puede ser Quita bastante, eh, le ha quitado un 16% Creo que lo he matado, no sé, Overkill y el otro también, ¿no? Pues ya está Tanto ahí guardarme las BT para el final y no me ha hecho ni falta La primera oleada era donde tenía que hacer las BT, fíjate Que donde no aguantan más los bichos Pero bueno Completado como tiene que ser Como un campeón Vamos a la siguiente Oh Dios mío Pues esto estaría Lo podéis comprobar O reclamar mis premios Mira que esto viene genial Y ahora vamos aquí Y vamos a la pelea final de aquí, supongo En teoría Ahí está, pelea final Que no sea nivel 200 por Dios 190, tío Joder, está el gusano, Dios Vale Joder los gusanos estos Vale, me obliga a tener un personaje rojo Y un personaje negro Obviamente Zidane lo voy a tener que quitar Me guste o no Uno rojo y uno negro Vale Rojo y negro con espada Rojo, negro con espada Vamos a quitar esto Bueno, vamos a hacer Se hacemos todos Y ponemos solo Rojo y negro Bueno, tenemos Para empezar Tenemos a Fideon con espada Y el caballero cebolla Vamos a meter a Fideon De momento Y tengo que meter Uno negro Que puede ser Garland perfectamente También Que tiene la BT también De momento Voy a seguir mirando Por supuesto Por si veo algún personaje Más interesante Pero Tenemos también A KFK No está mal Tenemos a Bueno, tenemos a Cloud Timo Cloud Squall Que creo va a ser mejor Que Firion Ah, pero no Porque es negro Me interesa más O me interesa menos Este hombre Si fuera por Firion Sí Pero siendo Firion Tenemos también Esta mujer Pero Firion va a quitar Más vida Porque tiene la BT Podríamos meter A Machina Lo tengo subido Bueno, no sé Tengo subido a Machina Espérate Que no, sin duda Sí que lo tengo subido Entera, además 100% Sí Voy a meter a Machina Mejor que a Es que lo puedo Tiene que ser rojo Tío Me puedo quitar a este Y meter a Machina Pero No sé si va a ser mejor Bueno, sí Venga Este momento Me tengo la BT Bueno, de todas formas Solo voy a hacerlo A este tío En vez de lo que se refiere A BT Así que da igual ¿No? Supongo Vale, aquí me falta Una nube de oscuridad Y ahí me falta Una Tifa Diría yo En caso de emergencia Bueno, yo creo que así Podemos aguantar La pata oleada Son cuatro Tío Vamos a probar Chicos Última pelea de hoy A ver si me la pasó Venga Ya con esto dejamos La primera planta hecha Y vamos a la segunda Y tenemos que llegar A la sexta Tío No sé si voy a llegar Empieza a lo bucear Pero menos mal Que no empiezan Atacando ellos No mal Tío Vamos a hacer esto ya ¿Por qué no? Antes no lo dice Son fáciles de matar Porque debo quita Bastante vida En un momento Hacer uno de estos Vale, machina Oscuridad Yo creo que con esto Casi que los matamos Perfecto Venga, siguiente helada Son cuatro Quedan tres Los nolgoles Obviamente Vamos a tirar De este ataque Gratuito Ataque gratuito Y Fidion Va a hacer el brega De estos dos Pero que ya Con el Vortex Of Arms ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Bueno, por oleada Bueno, también Vamos a tener un ataque Gratuito No ha muerto Va a poner los dos bichos Chiquititos Otra vez Vamos Vale, el contraataque Genial ¿Y no lo matas? Ah, vale Sí que muere Vale, hemos ganado Chicos Además que me ha puesto Los otros dos mordoles Otra vez Vale Cuidado con las quimedas Ojo con esta gente Vamos a tirar esto ¿Vamos a tirar esto? ¿Por qué no? Vale Estas Vale Vale, vale, vale Vamos a hacer la ex ¿No? Ah, sí, pero a este Que tenemos vida Nortex Para que te me haga Los contraataques La gente me aguanta A ver Eh ¿Qué hago, tío? ¿Puedo hacer la invocación? Para donde No estoy con dreid Esto es Estamos jodidos, eh Van a atacar varias veces Aquí Oye, ¿el contraataque Tuyo dónde está? Ahí está Ahí está Yo estaba tratando, eh Vale ¿Qué hacemos, tío? Si hago tifa Creo que lo mato, eh Vamos a hacer tifa Venga A ver Si lo matamos Me ha quitado encima, tío Se ha quedado vivo Se ha quedado vivo La mata que lo parió ¿En serio? ¿Qué eres tú, compañero? ¿Qué eres tú, compañero? Te voy a meter la ex ¿Cómo aguantan, eh? ¿Cómo aguantan, eh? Esta gente Bueno, más que lo he esquivado Contraataque Vamos, Fideon Ahí está Vale Para asumirse cosas Para asumirse cosas 30% Vale De la ex 9% Madre mía Madre mía Tú no se lo vas a quitar, ¿verdad? Vale, vale, vale Haz lo que puedas, tío Contraataque Vamos Bájale vida Ahí, ahí 1% Vale, hemos ganado Venga Ataca normal Si es que tengo Vale, última Ahora sí que sí viene la verdad, la verdad, chicos Ay, Dios Vaya, vaya, dos, eh Vaya, dos Que me han puesto aquí de primera Es que bien A ver Si hago la ex Me toco otra vez No lo sé Bueno, hago breaks Debería tocarme, ¿no? Es para no desperdiciar la ex, tío Como si hago la bt Desperdicio la ex Nada, esta gente son fáciles de matar, eh La difícil era la anterior, tío Esta gente, mira 55% Están muertes, tío Están muertes No tengo ni por qué hacer la ex, sinceramente Hace la invocación Pues matarlo Y no hace ni la ex Hala Hay que ir por esta Que tiene más vida Esperábamos que está muertísimo Este está al 12 ya Y mira este Esto ya también igual, ¿no? Al 13 ¡Guau! Hemos ganado, ¿eh? Puede que ganemos con este ataque ya Lo hemos pasado, chicos Lo hemos pasado Vale, primera planta completada Se vea ¡Hijo de lo que ha costado! Tenemos que llegar a la sexta No creo que llegue, ¿eh? No, porque como empiezan a meter pelas de nivel 200 No voy a llegar en la vida Pero en la vida A ver Hora y media de capítulo Bueno, es que lo he alargado Para pasarme esto Porque es que si no Ahí está la escalera, ¿no? Para bajar ¡Bien! Mis premios Gracias Segunda planta A ver qué dificultad me meto aquí Del tirón Pero como sea nivel 200 Que no me lo paso ya, ¿eh? Es que tenemos que llegar a la sexta, tío Y está en la segunda A ver qué dificultad me pones 180 Bueno, parece que es igual, ¿no? Total rat Vale Rojo Negro Y espada Bueno, pues mira Aquí cumplimos con Fidion esto Podríamos meter a este hombre Para completar el negro Podría entrar con este equipo Lo que pasa es que obviamente No voy a meter a este equipo Porque el personaje Los tocho Me lo voy a guardar Para la palera final Vale Y aquí están los premios Que son más de lo mismo Igual que antes A ver esto ya mañana, chicos En este momento contento Me he pasado la primera La primera planta De seis Y tengo que llegar a la sexta No es necesario pasarme a la sexta Recordad Tengo que llegar a la sexta Y hacer la primera Y la segunda palera Más o menos Y ya está Y ya tengo lo que quería Pero, joder Queda un huevo, eh Es súper largo esto Bueno Vamos a las tiradas A ver si suerte Me toca algo hoy En la gratuita De lo que me falta Sigo tirando aquí Así plona Por si suena la flauta Toca la beta De esta mujer Pero aún no creo Dame la beta Dame la beta Dame la beta de lighting Ojo Amarillo Dame la beta de lighting Tío Me da la beta y flipo Tres Dos Uno Dame la beta Dame la beta de lighting Uy 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 Tío La LD Tío Me cago por uno Uy Que poco faltaba ahora Me cago Uy Uy Tío Al póster Me cago Una LD Una LD En la tirada mierder No sé yo Si esto ha pasado alguna vez De todas formas Para venderla Por cierto Una LD En la tirada mierder Tío Que fuerte Que fuerte En la tirada mierder Estoy flipando Me llega a salir la BTI Pego aquí Pero saltos Vamos Hasta el infinito Bueno esto le cae en 23 horas Así que Podría tirar Pero no Es que si está a punto de salir Una BTI Prefiero que me salga Ahora mismo Pues aquí me puede salir Cualquiera de estas Y no la que quiero Sin embargo Si tiro en el próximo banner Donde está Esta BTI Pues prefiero que me salga esta Que suelo estar esta O sea si me salga de BTI Se asegurara esta Así que Vale La última tirada A ver si me toca algo De lo que me faltan De estos dos juegos Del 9 y del 1 Y del 2 Y no del 12 Sí del 12 Que lo tengo todo Tío Buen callar Cursamos los datos con madera Aunque me acaba de salir Ahora la LD Así que dudo Que me salga algo útil Aquí Pero bueno 3, 2, 1 Vamos suerte Dame algo de lo que me falta Tío Algo de lo que me falta Del personaje que tú quieras Pero que me falte Tío Venga 2, 3 Va 4, 4 Vamos suerte 5 de 11 Vamos 6 7 Dame algo que me falte Lo que tú quieras 8 Dame algo que me falte Ojo Son 3 de oro Dame algo que me falte Creo que lo tengo Y No sé si me falta algo De esto Creo que tengo los 3 Esto me suena que sí Esto es para vender Obviamente Esto creo que también Uy Pero esta es la de 15 Del este Pero es que creo que Es la única que tengo De él Me parece Puede ser A ver El emperador El emperador Final Fantasy 2 Diamond Marzen Sí Ah Me falta la de 35 Y la LD Y la BT La casualidad Me ha tocado Poderme ver La de 35 Que me faltaba Desgraciado Pero bueno Vale Venga Ok Para vender Entonces Bueno es un break Y esto Lo tenemos Qué pena No me ha salido Nada que me falte Pero bueno Me ha salido un break Al menos Algo es algo No es Lo que me quería Pero vale Al menos me ha salido Un break Ya no tengo que gastar 4 frutas De estas 4 por color stone En esta arma Así que Y a lo mejor Es la última Que me falta No lo sé Vamos a mirarlo A ver Final Fantasy 2 Un poquito de suerte En la última Ya la tengo subida Entera Pues no Es el segundo Me falta un break Pero bueno Que la puedo subir Y me sale gratis Porque le doy 4 por color stone Pero al venderla Me dan 4 por color stone Entonces Pues eso Ergo ya me saldría Gratis subir esta No lo voy a hacer Por si Como tengo que todavía Quedando 3 días de banner No vaya a ser Que me toque otra vez Por lo que sea Pero si no Esta la podemos subir Sin problema ninguno De este tío Me falta la de 35 Y la LD Tío Y la BT Si consiguiera La LD Por un casual La de 35 Una mala La puedo comprar Pero Pero bueno Vamos a intentar No ha salido nada Así Super importante Bueno Va a salir un break Algo útil Ha salido De hecho Gracias a ese break Ya esa arma En concreto No tengo que gastar Fuego el stone Para nada Me sale gratis Subirla Así que Ni tan mal Vale chicos Pues nada más Lo voy a dejar aquí Mañana seguiremos Hostia casi 20 mil Antes con la tontería Mañana seguiremos Haciendo la bis La segunda planta Y así hasta llegar a la sexta Tenemos que llegar a la sexta Y pasarnos la primera Y segunda pelea creo Y conseguimos los cristales Que necesito Para subir los dos personajes El último nivel Que le falta Del 89 al 90 Vamos Manda los huevos Manda cuando han puesto Esta gente los cristales No lo pueden poner En la primera planta Lo tienen que poner En la sexta Pero bueno Poco a poco Mañana seguiremos Muchas gracias a todos Y la chicocha Se despide de este capítulo No me acuerdo Que sea de DC Final Fantasy Para un viaje Creo que era el 400 ¿No? Sí El capítulo 400 Y como siempre He soltado por ahí Compartir y suscribir En el siguiente capítulo Pues continuamos Donde le caña Hasta el próximo Adiós chicos Adiós chicos Adiós chicos Adiós chicos Adiós chicos